Yvonne Bordelois es poeta y ensayista, autora, entre otros títulos, de El país que nos habla, La palabra amenazada y a la escucha del cuerpo. Del silencio como porvenir es su último título publicado. Del silencio como porvenir se llama el último libro de Yvonne Bordelois, en realidad son charlas que dio Yvonne y cuenta en el prólogo, contás, Yvonne, que a partir de la palabra amenazada, ¿se acuerda de la palabra amenazada de Yvonne Bordelois, que tanto dio que hablar, ¿no es cierto? Dice que a partir de ahí entabló un diálogo con muchos sectores sobre el tema de la palabra, porque mucha gente, la mayoría no creo, pero mucha gente está preocupada por esta crisis del lenguaje en la que estamos inmersos. Es así. Es así. A mí me ha sorprendido mucho y me ha naturalmente halagado, no en el sentido de una vanidad personal, sino saber que uno ha encontrado de alguna manera un cauce que representa el pensamiento profundo de un grupo que se expresa en diferentes áreas. Claro, porque recuerdo el libro anterior que viste el día pasado, era sobre la medicina. Sí, ese tuvo también. El valor curativo de la palabra. De la palabra. Y tiene una expansión extraordinaria. Todo el tiempo me están pidiendo médicos que vaya a grupos, hospitales, etc. Sí, pero se dicen ahí cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. A mí me ha dejado muy... Es muy hermoso saber que lo que a uno le interesa tiene esa repercusión tan espontánea. Le interesa a más gente también. Decís en el libro que el lenguaje es la única institución democrática que nos queda, Ivonne. No es demasiado... No sé, me parece que es cierto. Pero por lo menos sí digamos que es una institución democrática. Es democrática y es una democracia, digamos, completamente espontánea, que no tiene, digamos, la división de poderes, ni tiene los tironeos de poderes que podemos presenciar en la política actual. Y lo que tiene de bueno es que en la democracia del lenguaje todos creamos. Creamos los autores, creamos los lectores, crean los chicos jóvenes, sobre todo crean los chicos jóvenes, las nuevas palabras, las nuevas acepciones. Hay una fuerza, una energía en el lenguaje que hace que todos participemos. Es un lugar de encuentro, es un lugar de creación, es un lugar de crítica, es un lugar de humor, es un lugar de libertad. De vida, ¿no? Y es un lugar de vida. Y decís que cuanto menos consumimos, más nos comunicamos. Sí. O sea que cuanto más consumimos, menos nos comunicamos. Eso fue una de las conclusiones que yo saqué de la crisis del 2001, que fue un tremendo cimbronazo económico y sin embargo la gente salió a la calle a encontrar nuevas formas de comunicación, de amistad. Estaban las asambleas barriales, estaban los clubes del trueque. La gente empezó a hablarse más y a decirse más y decirse cosas con contenido. Fue realmente una... Hubo más arte también, más espectáculos en la calle, más poesía también. Sí, una explosión de lenguaje realmente. Sí, una explosión de lenguaje, es verdad. Eso es verdad. Yo no sé qué... Ahora surgen las crisis y después, ¿qué pasa? Y después eso se reasimila. Sí, sí. Sí. Qué lástima, podría continuarse. Sí, podríamos continuar con las crisis. No, 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 no con las crisis, sino con lo que la crisis produjo en ese sentido. Claro, 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 lo digo irónicamente, porque nosotros no queremos una crisis. Nadie va a querer crisis. Hablás también del valor de la poesía, ¿no? Sí. Un género que hoy la verdad que está bastante devaluado. Inclusive llegás a decir que a quien se define poeta puede ser hasta ridiculizado en este momento. Bueno, lo que ocurre es que con la poesía siempre ha ocurrido esto, que la gente cree que porque domina una lengua, porque conoce ciertos cánones poéticos, ya está, digamos, facultada o se le permite la licencia de incurrir en la poesía. Y ahí uno ve, digamos, la falta de verdadera inspiración de ese repliegue en el silencio, del cual yo hablo en este libro. Sí, ¿y cómo? De una vida interior que realmente patente la legitimidad de la palabra poética. Hay mucha imitación, hay mucho no saber. Y si Doro Blaston me acuerdo que decía que el que no escribió poesía en la adolescencia es una mala persona. Claro, en ese momento en que la poesía es simplemente el canal de la fertilidad, está muy bien, pero digamos, de allí a que eso sea verdadera poesía es muy diferente. Hay una frase de Alejandra Pizarnica en tu libro que es maravilloso, que dice que los poetas son grandes terapeutas. Sí, es verdad, dice, porque todos estamos heridos, dice. Porque todos estamos heridos. Sí, eso es heridos, es verdad, porque la palabra realmente es una especie de bálsamo para la herida que está allí secreta. Sí, el poeta es quien sabe en qué lugar está la herida. Está la herida, exactamente. Es fantástica esta frase. Sí, ella lo sabía muy bien. Ahora digo, con respecto a los falsos poetas, vos también haces una denuncia en este libro de toda esta poesía experimental y demás que evidentemente no... Sí, además que ha sido también muy... Reivindicás los grandes poetas, los clásicos. No, no solamente los grandes, sino a mí lo que me parece que hay una especie como de torsión del eje crítico en poesía, que es muy lamentable. Yo creo que los grandes poetas en este momento es gente que está trabajando muy escondida en el interior del país, muchas veces sin dejarse llevar por las modas, porque desgraciadamente la poesía es muchas veces un terreno de modas, ¿no? Y entra el minimalismo norteamericano, el populismo, la demagogia, el peronismo lesbiano. Categorías que nada tienen que ver con la verdadera poesía, a mi modo de ver. Y tenés un señor como Jorge Leónidas Escudero en San Juan, un señor que se dedicó a buscar oro toda la vida, un ser muy extravagante y maravilloso que escribe una poesía de una originalidad, de una pureza, de una autenticidad. Autenticidad, nadie lo conoce. Bueno, ahora Javier Cofres se lo está sacando bastante y hay, digamos, ediciones buenas de sus libros. Está Bustrias Ortiz, el que acaba de morir en La Pampa, que también. Esa gente, ¿por qué son poetas? Porque renovaron por completo el lenguaje. Y sacaron el lenguaje de sí mismo, de su propia memoria, de su propia experiencia. Eso es el poesía. Hoy que hicimos la mesa con editores, ese tema no salió. Pero vos te quejás en el libro, ¿no? De lo poco que se edita poesía. Sin embargo, uno ve que las ediciones de poesía, hay un mundo alrededor de la poesía, muy seguidor. Sí, sí, sí. Y generan, se hacen, las presentaciones son maravillosas, se leen poemas. Hay mucho vigor, hay mucha fuerza. La poesía es una especie de secreto de catacumbas. Y la muy buena poesía se escucha en lugares un poco replegados, un poco como si fueran cámaras secretas. Y sin embargo, por allí es donde va el cauce realmente. Hay mucho vigor y hay mucha calidad también. Lo que yo lamento mucho es que se haya dejado de enseñar poesía en los colegios. Eso es una barbaridad. A mí me parece que eso es una especie de genocidio mental. Cómo los chicos no aprenden. Cuando nosotros tenemos, comparados con Latinoamérica, no quiero decir que nuestra poesía sea mejor, pero tenemos una excelente poesía realmente. Fíjate quiénes son poetas a veces desconocidos, como Banks, como Wilcox, como Olga Orozco, como la misma Alejandra Pizarnik, etc. Y no los conocen, los chicos no los conocen. Y seguramente que bien enseñados los chicos se lanzan por allí, los aprenden de memoria. ¿Vos crees que los chicos hoy se engancharían con la poesía? Pero vos sabés que si está bien enseñada... Mirá, ¿sabés por qué me doy cuenta que es así? Porque los chicos aprenden con qué avidez y con qué facilidad los chicos aprenden las letras de las canciones. Y cuando les gusta una canción, rítmicamente, son preciosas. Y otras veces se las aprenden nada más que porque el sonido. Yo siempre pongo de ejemplo la cereje, ¿te acordás de la famosa cereje hace cinco años? Nadie sabía lo que estábamos diciendo. Pero nos gustó el ritmo, nos gustó cómo sonaba la afonía de la canción. Alguien me dijo que era una canción espantosamente obscena, que era un idioma del Caribe. Nadie sabía eso, nadie lo cantaba porque fuera obscena. Lo cantaba porque nos gustaba. Porque nos gustaba, simplemente. Y la poesía, hay una cierta poesía en donde el sonido te arrastra, te lleva y te hace feliz. ¿Y por qué le vamos a negar eso a los chicos? Es verdad, se le niegan bastantes cosas, el acceso a tantas cosas. De la calidad del lenguaje depende de la calidad de vida, dice Ivonne Bordelba, también por ahí en su libro. Y es tan cierto. Y es tan cierto. Vale la pena recordar todo esto. Ya me tengo que ir al corte, este programa, la verdad que se me hace corto con tanto tiempo. Yo quiero decir una cosa más, porque ya que hablamos de poesía, rapidísimo, este es el libro que acaba de salir, Alejandra, editado por la Universidad de Syracuse. Sobre Alejandra Pizarné. Y la hemos coeditado con Pedro Cuperman y yo, y son textos inéditos de Alejandra, y seis ensayos en inglés y en español, la primera publicación bilingüe en inglés. Con un precioso dibujo de Alejandra ofrecido por Rubén Pérez. Es inagotable el tema Pizarné, que constantemente salen escritos y estudios. Y sobre todo ahora en el extranjero, muchísimo en Francia, en Alemania, acaba de salir la tesis espléndida de una amiga mía, Madeleine Stratford, sobre el conocimiento de Alejandra en el extranjero. Y te impresiona porque es como una especie de explosión. Es impresionante, es una poeta extraordinaria. Es una poeta universal. Sí, universal, extraordinaria. Aprovechemos y cerramos el bloque recomendando el libro de Ivonne Bordelba, por supuesto, y también que se lea a Alejandra Pizarné. Me voy al corte, señores. Muchas gracias, Ivonne, por haber venido. Nos queda un bloque cortísimo. No se vayan.